Tres cosas que puedes hacer para activar tu salud desde tu estómago. 1. Hidrátate. Empieza por tomar un vaso de agua por la mañana antes de desayunar. Esto libera el cuerpo de toxinas, purifica el colon y aumenta la capacidad del estómago de recibir nutrientes. 2. Desayuna. Evita encontrarte en la mitad del día con tanta hambre que acabas comiendo cualquier cosa que no te alimenta. El desayuno es la clave para mantenerse enérgico todo el día. Aunque no lo creas, un desayuno balanceado te ayuda a disminuir la ansiedad, la alta presión arterial y a prevenir enfermedades del corazón y la diabetes. 3. Ponle sencillez y variedad a tus alimentos. Incluye más frutas, verduras, granos, cereales, semillas y nueces. Así de sencillo agregas proteínas, vitaminas y grasas saludables a tu alimento todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!